El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo se reunió con el fin de evaluar y formular un plan de contingencia para mitigar la situación de inminente alerta roja por la temporada seca. Fenómeno que se viene presentando en la región Caribe y Pueblo Nuevo no es ajeno a esta situación. Convocamos a reunión del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, sobre todo y teniendo en cuenta que el Caribe colombiano y el Departamento de Córdoba y el Municipio de Pueblo Nuevo están en zonas declaradas de alerta roja frente al fenómeno de incendios forestales y el tema relacionado con el desabastecimiento de agua por la temporada seca. Las principales conclusiones a las que se llevó a cabo en esta reunión fundamentalmente fue primero formular el plan de contingencia frente a la temporada seca para atender cualquier contingencia relacionada con incendios forestales y con desabastecimiento de agua. Fruto de esta reunión, se decretó calamidad pública para atender posibles eventualidades de manera oportuna, como son los incendios forestales y el desabastecimiento de agua en algunas zonas del municipio. El Consejo Municipal recomendó al alcalde decretar la calamidad pública, esto con el fin de atender de manera contingente y a la mayor brevedad posible en caso de que se nos presenten este tipo de eventos y atenderlos de la manera más eficiente y eficaz posible. Para atender esa situación, la Administración Municipal solicitará ante la Gobernación de Córdoba el suministro de un carro cisterna para proveer de agua potable de manera oportuna a las zonas donde la comunidad ha reportado desabastecimiento de pozos en el área rural del municipio. Frente a ello, el Consejo Municipal de Gestión del Riego recomendó al alcalde municipal dirigir un oficio al gobernador de Córdoba, el doctor Orlando Benítez, para que nos suministre o nos haga entrega de un carro cisterna para que en caso de que se nos presente una situación crítica atender oportunamente a las comunidades rurales. La Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos del municipio dan unas recomendaciones para evitar los incendios forestales. Lo ideal es que los campesinos cuando vayan a hacer la quema, para hacer una quema controlada, debe de pedir el permiso para, ya sea con la policía o en la alcaldía, para que tanto el Cuerpo de Bomberos o la Defensa Civil hagamos el acompañamiento para hacer una quema controlada y así evitar los incendios forestales. Bueno, la línea de emergencia de la Defensa Civil en estos momentos contamos con el 311-673-3742, la línea habilitada a las 24 horas del día. El día de hoy les vamos a dar unas recomendaciones, unos tips que se deben llevar para esta temporada, las cuales son no hacer quemas de basura, no arrojar colillas de cigarrillo, tanto a orillas de la carretera como en zonas naturales, no arrojar botellas de vidrio, eso produce como tal un efecto lupa, el cual es como si estuviera tirando una colilla de cigarrillo en el pasto. Aquí les vamos a dejar el número telefónico de la estación, estamos ubicados en el vivero Carimagua, el número telefónico es 316-719-0755, en caso de hacer la quema, pues nos llama y nosotros vamos a estar, en ese caso, en apoyo, por si llegase a salirse de control como tal la quema. Alcaldía Municipal, Pueblo Nuevo, Compromiso de Todos.